Es que nuestra obligación es llevar a pleno las deficiencias que nuestros vecinos nos dicen que tienen en sus barrios y en sus calles. Si a nosotros hay vecinos que se dirigen a nosotros para explicarnos que no están contentos como están sus calles, sus plazas, sus entornos, nuestra obligación como partido de la oposición es el equipo de gobierno y decirle y reivindicar que hace falta echar esfuerzos allí, hace falta poner aquello como los vecinos se merecen, que lo podríamos hacer mejor si la Junta no hubiera pagado esos dos millones y pico de euros que nos debe, pero que, repito, el grupo de vecinos que al Partido Popular se dirija, nosotros estamos obligados a hacer la gestión correspondiente para que se le mejoren las deficiencias que sus barrios tienen. ¿Y en cuanto al comunicado que ha lanzado el barrio La Soledad? Ahora, insisto en eso, nosotros trasladamos a la opinión pública los que un grupo de vecinos están descontentos como tienen sus barrios y sus calles. Y es obligación del equipo de gobierno y del pleno de este pueblo reparar aquellos daños que los vecinos entienden y la deficiencia que los vecinos entienden que tienen en sus calles y en sus barrios.